Se recuerda que lo que la vida no se debe olvidar Juraste que me querías poniendo en tu mano, en el corazón Dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano, en el corazón Dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión Cuanto más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Vámonos, vámonos Ahí se acabamos uno Muy bien Ahora cántale tú, Rey No, ya para qué Un tiempito más